Puto bombas, ¿eh? Debe ser terrible. Vale. No es este ni el peor ni el mejor jungla que habéis visto. No está mal. No está mal. No voy a tirar skills. Bueno, sí, porque si no vamos a tardar la vida. Lo que pasa es que quería guardármelas para el puste después. Porque podemos opushearles si yo me guardo las skills, pero si no, no. ¿Sabes? Como ahora, ¿ves? Si me hubiera guardado la skill... Me robo los dos, tío. Y voy a morir por ello, pero bueno. Estoy bien, estoy bien. ¡No! Se ha quedado una de vida, tío, la otra. Pero ha llegado el Merlin también, porque estaba el Merlin en la rotación, tío. Un look y... He robado los dos, ¿eh? Ha salido bastante bien. En cuanto a experiencia, a mí me renta. De verdad, me renta. He robado los dos y he muerto fast back. Llego rápidamente al back. De verdad, a mí me renta, os lo digo. Una putada, tío, que me haya matado ahí el otro. Pero bueno, no está mal. A mí me renta. ¡Ojo! ¡Ojo! Están pasando cosillas por ahí, gente. Vamos a ir con Mulan, que ha robado el buff. ¡Qué grande Mulan! ¡Qué grande Mulan! Que me permite más farmeo todavía y sacarle más ventaja a la Nemesis. Ya no estarás out of mana, compi. ¡Estamos chilling! ¡Estamos chilling! Vamos a poner esto aquí. ¿No se han hecho el otro makecam? ¿O pues nos lo llevamos nosotros también? ¡Joder! Pues vamos 0-1 y vamos por delante bastante del otro jungla, ¿eh? Las kits al principio no valen casi nada, tío. Be careful. A ver, compi. Está fuma un porro. O sea, no te han matado porque no tienen mana casi. ¿Qué si no? A ver, la axila esta que tiene el... el bumba, ¿sabes? Sí, vale el lajito. No, compi. Voy a dejarte el lajito. ¿Tengo que ir cruiser o puedo ir yo, Tuls? Tengo dudas, tío. Mulan se está reventando a la medusa, ¿eh? Muy importante esto, chavales. Ahora con el cruiser voy a empezar a hacer daño de verdad, tío. Pero voy a vaquear ya. O no. Voy a hacer esto y luego vaqueo. Me largo. Bien. Mulan tiene TP o algo. Sí, va con TP. Be careful, right. Tienen que estar por la zona. Qué bien. Qué bien esa kill. Vamos a ir rápido a ayudarle. Lo llamo a ayudarle, pero es realmente llevarme un poquito de farmeíto. Soy de jungla. ¿Cómo se columpia, eh? Va a flipar esta nemesis. Pero mucho, eh. Muy flipa. Salud. Doble soleo, tú. Doble soleo. Sé que hay gente que dudaba de mi amuse en jungla. Yo, de hecho, era una de esas personas que dudaba con vosotros. Pero de momento está saliendo decente. Las cosas como son. ¿Ha dicho un building stacks? Pues se los dejo. Se los dejo los estaquillos, tío. Vale, a ver. Tendría que hacerme trascendente, ¿no? Es que me quedo muy seco manado el rato. Esa sensación me da al menos. No, está muerto el tío. Bueno. No, está muerto el tío. No tiene maná. No tiene maná. No tiene maná para escapar de aquí. Hostias. El amuse en pesado, gente. El puto pesado de turno. Vamos a pillar trascendente, tío. Que estoy todo el asco en cuanto a maná. Estoy todo el rato seco. Me ha intentado solear, tío. Y eso ha sido una caga. No, Mulan, tío. No mueres ahí. Malos que si Nemesis se lleva muchas kills, me iré a tomar por culo. O sea, soy un pick. Realmente Amucen tiene sus carencias como jungla, como comprenderéis. O sea, creo que todos tenemos bastantes dudas de... Del potencial de este bicho como jungla. Y esas dudas son reales. Son muy reales. Esas dudas son reales. Pero estamos haciendo un buen trabajo, ¿eh? De momento, como jungla. No somos de momento el jungla que más impacto estemos teniendo en la partida. También se ha dicho, ¿no? Pero está bien. Y está bien lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un buen farm, unos gangs decentes. Pesaos que soy. Dejar en paz a mi compi. ¿Ya está queando aún? Sí. Mulan está apelándose a Medusa. Está todo el rato low, pero está apelándoselo. La verdad, ahora va a morir probablemente, ¿no? Sí. O es normal. O sea, le rotan cuatro personas todo el rato. Está muy over-extendedado. Entonces es normal que muera. Sobre todo porque se ha metido en la jungla en vez de huir después de la kill. O sea, hubiera estado mejor eso, pero... Voy a hacer esto. Vale. He buscado esa wave entera saco para que pierda a Medusa wave. Y total, mi compi no la iba a pillar. Así que nos viene muy bien ese farm. Y trascendente ya. Era pillado un emesis un poco el farm, pero no podía Medusa. Eso es lo que me interesaba a mí. Que Medusa siga por detrás porque se han cargado a mi compi. Y quiero que siga farmeando bien. Voy muy bien y mi equipo va muy bien. Esta partida pinta bastante guay. Pinta bastante guay de momento esta partida. Esto cae ya. Encima somos un puta Efe, por lo cual... Limpieza de oleadas tenemos, ¿no? Parece ser. Ahí me he calentado, creo yo, ¿no? Un poco. ¿Dónde está mi jungla? O sea, mi support. Quería coger el aguijón. Era innecesario. Pero quería hacerlo. Y lo he hecho. ¿He muerto por ello? Efectivamente. ¿Qué ha sido eso? No sé dónde está el Fenrir, tío. Estaba esperando al Fenrir. Y no estaba. Porque estaba antes con nosotros en medio. ¿Qué me compro aquí? Esta es una partida de... Herseeker, quizá ahora. O un Asi para algo de Lifesteal. Venga, un Asi. Algo Lifesteal siempre será bien recibió. Vamos muy igualados este game. Hemos estado mejor en esta partida, ¿eh? Que ahora vamos igualados de pasta y tal. Mi Fenrir lleva muchas kills, pero no va bien. ¿Qué lleva comprado? Va muy mal de pasta. Para las kills que lleva no va bien, simplemente. El Cupido contra Huggy ahí muriendo no me gusta 1-4, ¿eh? 1-4 va mi Cupido. Ahí está flaqueando un poquito el AEC. Estamos teniendo un pequeño agujero importante ahí. Voy a hacerse el Mid Camp. No quiero que se lo lleven ellos. Llega Mulan. Está jodido el tío. ¡Ve a morir, tío! ¿Pero qué pasa con ese Notas? ¿Por qué no se muere? No entiendo por qué no ha muerto, la verdad. O sea, es como si Mulan no hubiera hecho daño. Vale, se los revientan aquí estos, creo yo. Sí, sí, sí. Pero debería haber muerto ese Merlin. No se está subiendo el 3 el Fenrir. No puede quitar tampoco Medusa Batanque. No se está subiendo el 3 el Fenrir. Estoy flipando ahora mismo. Estoy realmente flipando. 70 por hit del 3. O sea, con esa will que lleva, que lleva un Blackthorn, con el 3 tendría que quitar tranquilamente 150 por hit. Si es lo que te tienes que subir. Uf. Defiendo yo y ya está. A ver, con el KT que le he metido al Merlin, tío, tenía que haber muerto Instant, pero bueno. Bueno. Que lo defienda otro, eso. Que ha gastado cosillas. No muchas por eso. Cuidado el compi. Que tiene la ulti todavía. Zila está un poco flipada ahí. Bueno, puede defender igual, ¿no? Compi ha muerto ahí cupido, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué? Bueno. Pues se le han soleado a Zila también. El Howie ese. Está caleando mucho, ¿ok? ¿Hola? Si no se le veía vaqueando. Pero si no se le ha oído el salto. O sea, ¿qué está pasando en este juego? No se le ha oído caer al Howie. Y me ha disparado. No entiendo. Se me está bugeando el juego o algo. O sea, ese tío quieto vaqueando. El otro no se oye como cae. Como no entiendo nada. O sea, ese tío quieto vaqueando. Hostia, ¿qué cojones ha sido eso? ¿Qué coño nos han hecho? ¿Qué me ha pegado tanto? Hostia, creo que me ha explotado la ulti de terra con un rebote de Howie con, no sé, un rebote de 400, pero casi muero instantáneo. Hostia, ha sido muy raro eso. Hostia, no entendió nada. No sé, un combo. El uno de Merlin también me ha dado, pero no sé, tío. Ha sido muy extraño. Ha sido muy extraño. Ha sido que hemos matado perfecto al tío ese y de repente hemos muerto, ¿sabes? Porque hemos piqueado a ese tío bien, he tirado laguijón, tal, para explotarlo instantáneo. Y de repente, ¡pum! Es como, ¿qué? Acaba de pasar aquí, ¿sabes? Nadie ha entendido nada. Yo no he entendido nada. A lo mejor alguien ha entendido algo, yo no. Yo necesito tener bien de colmenas. Están en el puto fire, tío. ¡Me lo he robado, me lo he robado, hijo de puta! Y me ganó la partida, gracias a mí. Bueno, aún no se ha ganado, ¿eh? Ir a trabajo del jungla, gente. Ir a trabajo del jungla hacer esto. Y ya está. Ir a trabajo del jungla. Ir a mi work. En robar un fire. Con mi amuz en jungla. He salvado la partida, tío, ¿eh? He salvado la partida. Aún no se ha ganado, ¿eh? Pero la he salvado. Estábamos perdidos, totalmente. Esto le queda la puta vida. Falta un poquito para el level. Quiero subir al 20. Supongo que Zira también busca el 20. Ahí está. Voy a comprar esto. Y tenemos que comprar algo más. Compraré un Executiner, creo yo. Le quito muy poco a los tanques, ¿eh? Muy poco. No, está muerta Zila. Bueno, tiene ulti todavía, ¿no? Debería poder escapar con la ulti. Es demasiado rápida. 70% muy buen speed. Se pira. Nice. Habrá gastado activos y cosas probablemente ella. A ver. No, no tenía ni beat ni nada. Así que ha salvado sin gastar nada. Así que de puta madre. Va a la izquierda, hay que atacar. Uh, en la derecha hay una medusa y Cupido quiere ir a por ella. No me gusta, ¿eh? No vayas, ¿eh? Tampoco podemos dejarla ahí de gratis, tío. Si pushea todo, nos revienta. Tengo un poco de Life Steal que tendría que usar si me dejaran. Buena ulti de Zila, joder. Muy buena ulti. Nice. Hay que largarse. No pueden hacer mucho, ¿eh? No pueden hacer mucho. Yo creo que podemos tirar el puto Fenix de medio, pero no sé qué coño han hecho para cagarla. Sí, creo que... Bueno, Zila ha muerto por otro lado. Por lo que me refiero. No sé dónde está Zila muriendo. A ver, ¿qué me compro de último? ¿Daño tengo bastante? Tengo un problema con el daño a los... tanques realmente. Creo que me compré un Dominance de último. Está muerto. Está muerto. Se ha venido arriba muy bien. No en un buen momento, además. No en un buen momento. Otro fire que tenemos que defender así raro. No estoy aquí tocando los cojones, pero... en harto de colmenas. En harto de colmenas. Otro robo no he podido, tío. Pues ha faltado poco para robarlo. Por eso, ¿eh? Ha faltado muy poquito, tío. Ha faltado muy poquito para robarlo. Muy, muy, muy poquito. ¿Dónde está el Dominance? A ver, mejor me compro un Titan. Para las skills. ¿Qué está haciendo exactamente esta gente, tío? Además de pelear en desventaja numérica contra un Fire Giant. Se lo cargue a alguien. Vale, ha muerto ese al menos. Bueno. Hemos hecho un buen trabajo. Hemos conseguido matar a Nemesis y a Hoji por mí. No sé si es worth it porque... Bueno. Porque no lo sé realmente. Depende de lo que haga mi equipo. Vale. Eso ha estado bien dentro de lo que cabe. Puede morir. Nice. No me jodas que no va a morir nadie, tío. Muere ni el Tato. ¡Ay, Dios! Muy difícil este game, ¿eh? Muy difícil este game. Caiga el Fenix, por favor. Que caiga solo. Por favor, venga. Dios. Basiquillo. Minions. Bien. Lo han tirado. Menos mal. Joder, no es worth it morir yo por dos. Parece ser, tío. No es suficiente. No es suficiente. No parece ser suficiente. Tiene que ser yo por tres. Nada, hemos parado un Fire. Está bien, ¿eh? Hemos parado un Fire de gratis. Estaba a punto de volverla a robar, por cierto. Muy cerca. Porque mi burst es muy bestia, ¿eh? Mucho más bestia que los suyos, realmente. ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¡Venga! ¿Qué podemos hacer? Fire, en realidad sí que nos da para el Fire a nosotros, ¿eh? Sí que nos da para el Fire a nosotros. Tengo que dejar esto más lleno de colmenas para que no me las puedan romper todas fácil. Por si hay que hacer retirada. Vale, Medusa está mal posicionada. Uh, no, no están tan muchos. Pero, bueno, están mal posicionados todos igual. Ya está. Vale. Uy, ha tirado un IG perfecto. Está muertísimo el tío, te lo digo. No finiciamos el titán, ¿eh? Bueno, sí, yo sí. Bueno, me mata. ¿El Lifesteal? Uf, lo que he hecho ahí, ¿eh? Lo que he hecho ahí de Lifesteal. Bien, hemos ganado, gente. Let's go. No sé cómo, pero hemos ganado. Bueno, sí se como. Con un robo de Fire. Con un casi segundo robo de Fire. A Muzenka, gente en la jungla. Todo el mundo lo sabía. La gente lo decía. Yo lo he oído. Mucha gente lo decía. Dicía, a Muzenka jungla es lo mejor. Warchi, juega lo tal. Y yo no les hacía caso. Porque pensaba, sois imbéciles. Y efectivamente, lo sois. No juegáis a Muzenka jungla, ¿vale? Por favor, no lo hagáis. No hagáis esta mierda. GG. 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 GG.